Hoy quiero informar al pueblo de Guatemala que los ataques de desprestigio y de campaña negra en contra de mi persona y del partido líder se siguen incrementando y recrudeciendo fuertemente. A los guatemaltecos les pido que estén atentos y que no callan en la manipulación que los ricos de este país han orquestado contra Manuel Valdizón. Por ello quiero informarles lo siguiente. Uno, en el caso del proceso de antejuicio en contra del presidente, quiero decirles que hoy es un día histórico no solo para Guatemala sino para el partido líder y para nuestra bancada. Hoy concluye una gran lucha de nuestra bancada que durante más de tres años estuvimos denunciando cada acto de corrupción del gobierno y el caso de la venta del puerto pensal, la aprobación de la mal llamada reforma fiscal que ha causado tanto daño a los guatemaltecos, los préstamos millonarios que aprobaron en contubernio los verdes y los anarcados, los presupuestos desfinanciados que aprobaron todas las compras sin cumplir con la ley. Todo lo denunció líder, pero nadie nos quiso escuchar. Hoy, gracias a la presión popular, estamos a un paso de hacer justicia para Guatemala. Por ello les solicito a los diputados de la bancada líder que ingresen al Congreso de la República aunque traten de impedírselo y voten en bloque disciplinadamente para retirarle la inmunidad al presidente. A las fuerzas de seguridad les hago un llamado de conciencia para que garanticen el ingreso de todos los diputados al organismo legislativo, para que hoy se haga historia y se retire el antejuicio al presidente, para que enfrente la ley y el debido proceso. En el segundo punto, déjenme decirles que los ricos de este país están orquestando un plan para impedir a toda costa que Valizón sea electo presidente. Para ello han contratado a un grupo de abogados fuerte, que solo el día de ayer interpusieron una serie de aproximadamente nueve amparos en mi contra y que buscan impedir mi participación en la elección. A escasos cinco días de realizarse el evento electoral, esto demuestra la desesperación del sector poderoso que financiaron al Partido Patriota y a Otto Pérez Molina y que hoy pretenden a mí obligarme a sentarme con ellos para que como presidente yo responda a los intereses. Están equivocados. Yo voy a responder a los intereses de los más pobres, de la gente más necesitada. Por eso les digo, a ellos no los van a lograr. Valizón no se vende, no se rinde. Es el momento de Guatemala y vamos a gobernar de la mano del pueblo. La decisión del pueblo no la podrán cambiar porque igual vale el voto del rico que el voto del pobre. Y quiero decirles francamente que tienen que pagar impuestos. Llegó el momento de pagar impuestos y que tienen que responder por todo lo que le han robado a nuestro país durante tantos años evadiendo impuestos. También ayer, déjenme comentarle, el día de ayer circuló un audio que fue grabado por personas infiltradas de un medio de comunicación a una reunión privada de nuestra estructura partidaria, violando nuestro derecho. Yo sé que ha generado múltiples comentarios, algunos en contra y otros en apoyo a mi persona y al partido líder. Hoy les quiero decir, de frente, ese audio es real, son mis palabras y lamento que ese medio de comunicación lo haya editado y arreglado. Me gustaría que el pueblo de Guatemala lo escuche completo porque ahí se reafirma que el partido líder no solo es el partido más grande de Guatemala, sino que es un partido fuerte y disciplinado, de gente con valor, con agallas para realizar los cambios que este país necesita. Y también tiene un líder con firmeza, con convicción, que no le teme a los ataques ni a la campaña negra. Lo he demostrado a lo largo de mi vida. Recuérdense que Valnizón encabezó 30 marchas junto a los adultos mayores. Me planté frente a la Corte de Cusionalidad hasta que logré que aprobara la Ley del Adulto Mayor. Logré también modificar el doble y triple saldo para beneficiar a los usuarios de telefonía celular. Con firmeza, con convicción, con determinación. Solo así se logran los grandes cambios. Eso es lo que necesita Guatemala en este momento. En los momentos de crisis, Guatemala necesita un líder con los pantalones bien puestos, que esté acostumbrado a las críticas y a los embates. Ese soy yo, un líder con capacidad, con experiencia, pero sobre todo con valor y firmeza. Y que estoy dispuesto a dar hasta mi vida si es necesario por mi gran nación, por nuestra gente y por un nuevo amanecer. Para Guatemala, que quede claro, voy a dar hasta mi vida si fuese necesario. En el video, ya hubo, se habla de otros temas. Ahí hablamos que la gente tiene que aportar sus recursos, que tiene que sacar de sus propias fuerzas para poder financiar a nuestro partido. Nuestro partido no tiene financiamiento hoy, ha sido bloqueado y amordazado. Sin embargo, hago un llamado también a nuestra base para que pongan sus recursos y juntos logremos rescatar a Guatemala y que luchemos por nuestra nación. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles la presencia a esta conferencia y decirles que sólo así vamos a construir una nación diferente, con valor, con tenacidad y con convicción. Muchas gracias.